Música Y quiero sobre todo agradecer a los centros educativos que nos acompañan hoy, a los docentes, es complicado que muchas veces sacaran los niños de los centros, por lo tanto, os lo agradezco como corporación, os lo agradecemos muchísimo el que hayáis podido traer a vuestros alumnos a este acto. Y quiero también, pues, presentaros a la mesa, Eva Lechuga, de la Secretaría Gitano, María, de la Asociación Pará, e Israel, de la Asociación Nuevo Pueblo. Y yo simplemente felicitaros, felicitarnos a todos y a todas por la celebración de este día, que como viene siendo habitual en los últimos años, pues, vienen a celebrarlo con nosotros todas las asociaciones y en este, en el marco y comparable de este salón de empleo. Y yo simplemente pasarles la palabra a María de la Asociación Pará. Buenos días, os agradezco a todos los que estéis aquí, de los niños y las niñas, los profesores, los partidos políticos, a todos en general, os agradezco a todos los que estéis aquí acompañándonos este día, este especial, que es para nosotros lo que estamos. Bueno, decido, que es un día por especial, que lo vamos a celebrar, como ya sabía, que una persona, echando pétalos de la rosa ahí en la Constitución. Y nada, que ha pasado bien hoy, quiero que nos acompañéis en todo momento, para después a los bocadillos que hay y para los flores. Y os agradezco a todos, en general, a todos, a todos, estar aquí. En especial, también, al Luis y a los que hay la mesa. Muchas gracias. Gracias por su gran esfuerzo, como ha dicho Luis, que es difícil sacar a los chiquillos del colegio. Pero bueno, gracias por estar aquí, en este día tan especial para nosotros. Gracias a todos los partidos políticos y asociaciones que han asistido y están aquí hoy, para estar con nosotros en este día tan especial para el pueblo gitano, que es un día donde nosotros, pues, estamos celebrando aquel día que hubo en Londres, donde nosotros, por primera vez, pues, pudimos tener nuestro himno y nuestra bandera de nuestro pueblo, que somos los gitanos. Y nada, pues, que después de aquí, seguiremos en la ceremonia del río, recordando a aquellas personas que murieron, por tantos sacrificios y lo que hubo en este mundo, ¿no? Y después, pues, habrá un picnic, donde se le dará a los asistentes a un bocadillo también. Y nada, dadle las gracias y que lo paséis bien. Muchas gracias a todas y a todos. Me uno a todos los agradecimientos que han hecho mis compañeros y compañeras. Y, bueno, solamente deciros que este día es un día muy importante para el pueblo gitano, porque en 1971, como ha dicho Israel, se instituyó el himno y la bandera gitana. En un congreso que hubo en Londres, desde entonces, se considera como algo importante. Además, es importante también, como digo, mencionar que las ceremonias del río, que es lo que vamos a llevar a cabo ahora en la Fuente de la Constitución, conmemora a nuestros antepasados gitano, tantas penurías que pasaron y se lanzan pétalos en su memoria. Comentar también que 2013 es el año europeo de los ciudadanos, de la ciudadanía. Y precisamente queremos aprovechar este día para reclamar que los gitanos somos ciudadanos de pleno derecho, que tenemos derecho a disfrutar de los recursos, de los servicios, como digo, de los derechos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Y nada más, agradeceros vuestra asistencia y un aplauso para todos. La celebración y la celebración del primer congreso romano-gitano a nivel internacional, realizado en Londres en 1971, desde entonces se hace reconocimiento al pueblo y a la cultura gitana. A pesar de que los gitanos y gitanas somos la minoría étnica más importante de España y que habitamos en el país desde hace casi seis siglos, seguimos siendo, en conjunto, no solo uno de los grupos que soportan más rechazo, imaginación y exclusión social, sino que además sufrimos una falta de reconocimiento y apoyo a nuestra historia, tradiciones y modos de ver la vida. Con el desarrollo de estos actos, como el día de hoy, pretendemos difundir algunos aspectos de nuestra cultura, acercándonos a la población iranense, con el objetivo de mejorar la convivencia entre los distintos grupos sociales a través del conocimiento. Se ha cruzado mucho en las políticas de integración social de los grupos aún más desfavorecidos, sin embargo, el reconocimiento y la diferencia suelen las consecuencias de estos casos económicos. A pesar de ello, buena parte de los esfuerzos para la promoción social y cultural del pueblo que quitamos se debe al trabajo de los propios quitamos, por otro lado, estos avances son una clara muestra en los cambios que se están dando en la propia cultura y traducción mexicana. De la renovación que se está produciendo en las nuevas generaciones y en definitiva de cómo nosotros los quitamos, hoy usamos poder en un puesto en la sociedad, un puesto digno. Las nuevas generaciones mexicanas manifestan nuestros deseos de encontrar un camino que permita conseguir el bienestar social y cultural de nuestro pueblo, además de buscar nuestra plena y democrática a la que pertenecemos. Hoy damos un paso más porque vemos que además es necesario corregir la discriminación por motivos étnicos y raciales, tanto en el ámbito público como en el privado. El acto en el salto social hay la curación gitana en su conjunto y la imagen llena de perjuicios y estereotipos que ofrecen los medios de comunicación entre los gitanos. A pesar de todo ello, nos sentimos orgullosos de ser lo que somos, de las aportaciones que han ofrecido a la sociedad española y en especial a la andaluza. Nos sentimos orgullosos de que ni siquiera las persecuciones sufridas por nuestros antepasados hayan conseguido eliminar nuestros sentimientos gitanos. Porque nosotros y nosotras, ser gitanos es construir la vida como un regalo, un regalo divino que debemos aprovechar con alegría. Ser gitanos es nacer con un arte especial y diferente que nos caracteriza y sobre todo ser gitanos. Es sentir privilegio de pertenecer a un pueblo que jamás ha luchado con armas por un trozo de tierra, pero que sabe traspasar la riqueza de su cultura y folclore a las nuevas generaciones, tan solo con tradiciones hogares de sus mayores. Deseando disfrutar de nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones como ciudadanos aprovechando las oportunidades que se nos brindan para progresar socialmente, defendemos y reivindicamos una sociedad más justa e igualitaria, basada en el respeto hacia las diferencias, en la igualdad de trato y la no discriminación. Por último, queremos agradecer al Ayuntamiento de Linares la oportunidad que hoy nos brinda cediéndonos este espacio para conmemorar el 8 de abril, Día Internacional de los Visos Digitales Andalucía. Y a todos los presentes, permitidme que el saludo de despedida lo haga en romano, la lengua de nuestro pueblo. Sastipén traí, que significa salud y libertad. Muchas gracias. 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 Gracias.